En este vídeo vamos a descubrir cómo podemos digitalizar cualquier libro en segundos y 5 sencillos pasos. Cogeré cualquier libro de texto que tenga a mano y selecciono la parte a digitalizar. Paso 1. Ejecutamos, a través del acceso directo, el software que viene con el ratón. Paso 2. Pulsamos el botón de escanear y realizamos un barrido encima de la página a digitalizar. Paso 3. Seleccionamos la zona de la que queramos extraer el texto. Paso 4. Abrimos un documento en blanco e insertamos el texto. Paso 5. Pulsamos el botón de reproducir de claro real y ya tenemos nuestro texto en audio. La búsqueda de la belleza a través de imágenes muy plásticas, de la musicalidad de las palabras y de una adjetivación en la que predominan el color y los matices relacionados con los 5 sentidos. Paso 6.